¿Qué tal, cómo están? Muchas gracias por seguir una vez más este programa que se llama Litigantes Electorales. Soy Jonathan Estrada y estamos en las instalaciones de Cancún Channel y Contrapunto Noticias aquí en Cancún, Quintana Roo. Este es un programa después del proceso electoral 2021 que, bueno, prácticamente con las votaciones concluye o concluyó el 6 de junio, aunque todavía faltan obviamente que se resuelvan impugnaciones y que se puedan entregar las constancias correspondientes. Por lo pronto vamos a hacer este programa para poder de alguna forma u otra hacer no sólo un análisis sino también crítica opinión respecto a las cosas que sucedieron y sobre todo cómo pinta el panorama para Quintana Roo con este nuevo escenario en donde Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se alzó en hombros en Quintana Roo. Una elección atípica, una elección que realmente sorprendió a propios y extraños y que, pues bueno, aquí lo vamos a comentar entre todos. Voy a presentarles a mis compañeros litigantes, primero las damas, Toni Salmerón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que bueno nos acompañen. Estamos aquí, listos. Litigante Sergio Anguiano. Jonathan, Toni, Jorge, al auditorio que nos escucha. Buenas tardes a todos. Encantado de la vida de estar aquí. Litigante Jorge Rodríguez Carrillo. Es un gusto, mi brother, estar nuevamente aquí contigo, en tu equipo, con Toni, con Sergio, con todo el equipo de Cancún Channel, con Trapunto y con todo nuestro auditorio. Por supuesto que es importante mencionar que este programa no sería posible si no tuviéramos el apoyo de, pues, obviamente toda la producción, ya que Livia Ney, en las cámaras está Alex Alaniz y Jonathan Estrada. Y pues bueno, vamos a iniciar. Junior. Junior, claro. Jonathan Estrada es junior. Vamos a iniciar este programa. ¿Qué les parece? Vamos a partir de cero, ¿no? Aquí en distintos programas tuvimos la oportunidad de analizar, incluso hacer una perspectiva de cómo podrían quedar los resultados electorales. Y parece que nos falló en muchos aspectos. ¿A qué le puede atingir? O sea, obviamente a nosotros, pero el escenario en general, la clase política en general quintanarroense, la verdadera clase política quintanarroense, se llevó una gran sorpresa con este triunfo, pues, de Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Me gustaría que empezáramos analizando, opinando, criticando respecto a cómo, cómo pinta el escenario, cómo está el escenario político después de este 6 de julio. Bueno, yo creo que nosotros, en los análisis que hicimos, pensamos que la ciudadanía iba a analizar a la personalidad de los distintos candidatos y las opciones que tenían en cada uno de los municipios. Y incluso nosotros hicimos el análisis por municipios y luego por distrito electoral. Nosotros, más que por partidos, fuimos en el análisis por las personas, por lo que representaba y por la posibilidad de hacer un mejor o peor trabajo. Y con base a eso nosotros dimos nuestra opinión respectivamente, ¿verdad? Nunca hubo una tendencia ni nunca hubo una afiliación y tampoco una fobia en contra de ningún partido ni de ninguna persona. Vemos que en el proceso electoral lo que valió es la simpatía, el coraje, el amor o operatividad o como quieras llamarle, del partido oficial. Pero eso hace que nosotros ahora nos sentemos a pensar en lo que sigue, porque la política no termina en este proceso electoral. Cambia el panorama político nada más, cambian los personajes y cambian las circunstancias y eso tendremos que analizarlo para lo que sigue. O sea, la política no se detiene como la vida no se detiene. Sin duda, Tony. Bueno, yo agregaría que esta elección del pasado 6 de junio nos da varias lecturas. Tú dices que ganó Morena, pero en comparación de... Digo, también hay que tener referencia del 2018 cuando estaba López Obrador abanderando que fueron más de 160 mil votos que obtuvo Benito Juárez en esa elección. Hoy, en esta elección, pareciera que ganó, pero perdió votos. Evidentemente no los alcanzó como querían alcanzar una meta de 100 mil votos para Benito Juárez y solo obtuvieron cerca de 89 mil votos, me parece, que en Benito Juárez. Un poquito menos. Un poquito menos. Y bueno, también la otra lectura es que el partido verde que se creía que también iba a tener muchos votos resulta que se disminuyó en comparación también con la alianza que hizo el PRI en la elección del 2018. Entonces, yo aquí veo también que con esa disminución de votos creo que la sociedad o los partidos políticos ya no quieren ser alianza con el verde, ¿no? Entonces, ese es, para mi gusto, creo que es un buen punto a favor. Es un partido que, lo hemos dicho aquí también en esta mesa, no ha favorecido mucho ni a los candidatos ni a los partidos porque vemos que solo lo manejaban como empresas o para hacer negocios. Y eso también es un punto a favor. Claro. ¿Litigante, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Bueno, yo creo que al principio cuando empezamos con estas pláticas se planteaba que Morena iba a ser una clase de aplanadora y que se iba a llevar todo. En el transcurso de los programas fuimos viendo, de acuerdo con lo que platicamos y como bien describe Jorge, sin filias, sin fobias, sin preferencias, sin nada, sin tratar de marcar una línea. Fuimos viendo que en la mayoría de los municipios había una especie de carreras parejeras en las que había una competencia muy fuerte, sobre todo entre las dos grandes coaliciones. Si nadie va por Quintana Roo y la de Juntos Haremos Sistema. Pero finalmente pues vimos que sí hubo un efecto, si no de aplanadora, pues se lleva las cuatro diputaciones federales, se lleva ocho de los municipios. Entonces Morena puede ser que se erija como el gran ganador. Ya analizaremos a lo largo de esta edición, de este programa, si efectivamente fue el gran ganador. Yo veo que hay algunas conclusiones que ya platicaremos a lo largo de esto, como el peso o no de las marcas. Fue más el peso de los candidatos o de las marcas. Ganan solamente de los que buscaron la reelección, solamente una de estas fórmulas que fue la que cabezaba, la de Benito Juárez, Mara de Sama, el único que logró reelegirse. ¿Cuál fue el efecto entre la ciudadanía de eso? ¿Las estructuras realmente pesaron las estructuras? ¿O pesaron los programas asistenciales, las despensas, esas cuestiones? ¿Qué fue lo que más pesó? Vimos, me parece a mí que se vio en esta elección partidos que aparentemente estaban muertos. El caso del PRI, del Movimiento Ciudadano, que no estaban tan muertos. Lograron avanzar a pesar de todas las cuestiones adversas. El efecto de los partidos nuevos, que tuvieron un porcentaje muy mínimo, perdón por la expresión, pero realmente fue una participación muy pobre, si acaso Fuerza por México, que en el concierto nacional no le alcanza para conservar. Bueno, tal vez con las impugnaciones fuera. Tal vez, pero en el mejor de los casos andan cerca del 2.5%. Entonces, bueno, pero sí lograron ese efecto que alguna vez discutimos aquí de la pulverización del voto. Cumplieron sus objetivos. Cumplieron sus objetivos. El objetivo de ellos era pulverizar el voto y lo cumplieron. Una cosa que a mí me llama la atención es que, habiendo una pandemia, siendo una elección polarizada, siendo una elección de medio término, la participación, si no es lo deseable, pues fue mejor. Yo esperaba una participación, para ser honesto, del 25-30%, en promedio se le dio en el Estado el 44%. Yo le dije que iba a ser más del 30%. Sí. Entonces, bueno, ahí hay detalles que algo nos dicen. ¿Qué le espera al Estado? Bueno, pues todavía habrá que ver. Pero bueno. No, no, ya se puede empezar a ver. Sí, por lo tanto yo sobresalto, a reserva de que le entremos más a fondo, estas breves conclusiones, ¿no? Y dejaste un cuestionamiento ahí al aire, ¿no? ¿De qué? Dijiste una pregunta al aire. ¿De...? Sí, del por qué. Pues sí, del por qué se dan estas cosas, ¿no? O sea, ese cuestionamiento es el que me gustaría a mí responder. Adelante. Digo, porque yo creo que aquí hay que ver dos marcas que son las que triunfaron realmente en esta elección. La marca, obviamente, Andrés Manuel López Obrador en primera fila, que obviamente esta marca contribuye y atribuye por la fortaleza a Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Son dos marcas muy fuertes, muy poderosas, que a pesar de todos los golpeteos que ha tenido el presidente de la República, a pesar de todo lo... digamos que lo negativo que ha mostrado, pareciera que el espectro a donde se nota más es una clase social alta, lo que él llama fifís, pero que no permea en las clases bajas. Todos esos errores que se le han atañido al presidente de la República, todos esos errores que ha cometido, porque quizás muchos de ellos sean ciertos, o si no es que todos, pareciera que pasan de noche. Sin duda. Y el efecto Andrés Manuel López Obrador y Morena sigue siendo avasallador y va creciendo en lugar de disminuir. Se demostró en la elección del 2019 en Quintana Roo, en donde los candidatos no hicieron campaña y tuvieron muchos votos. Se demostró anteriormente en la elección del 2018 y 2016. 2016 donde ganan diputados locales junto con el cambio gubernamental y ocupan, si no me equivoco, dos escaños o dos curules en el Congreso local. Sin hacer campaña. Solamente por ser de Morena y estar Andrés Manuel López Obrador usando o impulsando este partido político. 2018 gana avasalladoramente Mara Lezama también por la marca, pero una peculiaridad más es que, y que además se ha dicho, no se puede comprobar que el sistema político estatal le ayudó a no tener opositores. Su único opositor en apariencia era Isaac Hanis como independiente, que quedó en segundo lugar. En esta elección nosotros aquí lo dijimos y lo seguimos reiterando. Se pulverizó el voto. Ya se preveía que se iba a pulverizar el voto. En donde salen candidatos que de pronto, pues en lugar de sumar a la oposición y como opositores, le restaban a la oposición al régimen de Morena y de Mara Lezama. Mara Lezama es respaldada por el Niño Verde para ser candidata y se preveía que iba a perder. Miren, la gente de alguna forma sí compró el discurso de que era candidata del Niño Verde. Sí lo compró, tan lo compró que no cruzaron la gran mayoría la boleta con el Partido Verde. Los votos del Verde fueron prácticamente nulos. O sea, no existieron 700 mil, no sé cuántos, muy poquitos. No, no, en nivel de Benito Juárez obtuvo el Verde 13 mil votos. O sea, nada. De 68 mil que tuvo Morena. Solo Morena. Bueno, se ha estabilizado el Verde, ¿no? Que participa en un rato del 5%. No, pero es muy poco. Es poco, sí. Es muy poco. Pero es un partido bisagra que es lo que vende. Exacto, a eso voy. Pero a lo que me refiero es que compra la ciudadanía la idea de que es candidata del Verde y no cruza el Verde. Pero le ayuda a Morena. A Mara le ayuda a Morena. La ciudadanía no vota por Mara, vota por el partido, vota por Morena, vota por Andrés Manuel López Obrador, vota por el llamado todos los días de Andrés Manuel López Obrador de consolidar la cuarta transformación. Es una intervención que hay que revisar también, ¿no? Como lo quieras ver. Como lo quieras ver. O sea, de acuerdo a la ley dicen que está violentándola, pero bueno, él lo hizo. Sí. Y eso hizo posible que... El ejercicio del poder siempre será el ejercicio del poder. El que tenga el poder siempre tratará de imponer su criterio y su forma de ser. Yo creo que existe un equilibrio en México de una manera natural. Un equilibrio lógico en la medida de que Andrés o el presidente o Morena quieran decir que los fifís y que los pobres y que no sé qué. en ese momento levantan también a la clase media, a la clase trabajadora y reavivan aquellos partidos que creíamos muertos. Mira, hoy el presidente de la República en su mañanera, hoy 9 de junio, dice o desnuda más bien al PRIismo. Dice que con la alianza con el PRI él puede tener mayoría absoluta en el Congreso Federal. O sea, está bien dicho y comprueba la hipótesis que se dijo cuando Alejandro Moreno Sí, Amblito. Amblito. No, perdón, Amblito. Me traes unas cosas. Sí, sí, está comprobando esto precisamente que Alejandro Moreno se vendió al sistema, se vendió a Andrés Manuel E. Obrador y no le alcanzó obviamente la negociación para recuperar Campeche. Dicen, dicen que incluso podría estar él procesado, pero bueno, eso ya es pura teoría conspiratoria, especulación. Especulación, pero la negociación que hizo Alejandro Moreno con el Niño Verde para que se rompiera la mega alianza PRI-PAN-PRD en Cancún, o sea, no es... que es donde quizás se hubiera visto más la competencia de persona a persona porque sin lugar a dudas no sé qué opinen ustedes pero yo estoy convencido de que al menos en Quintana Roo en esta elección la marca de Morena fue la que la que empezó más que incluso los candidatos el caso más típico más claro más evidente desde mi punto de vista es Otompe Blanco donde sea que cualquiera que se pusiera no quiero con todo respeto la ganadora de Insumi a quien hubieran puesto como dijeron la gente de Morena hubiera llegado o sea después de haber quitado a su candidato que iba punteando parecía que crecería para allá voy mira a la gente le importó más el discurso de que no vuelva el prianismo a ganar que calificar a gobernantes como Mara Lezama que tenían todos los antecedentes de corrupción o sea la gente no calificó a Mara Lezama no calificó a los candidatos no calificó a los candidatos la gente votó por la marca por las marcas porque no es una misma marca Morena es una cosa y Andrés Manuel es otra que van de la mano sí pero en el momento que Andrés Manuel estoy completamente convencido que Andrés Manuel se desligue de Morena los dos se van al despeñadero sí claro tienen que ir de la mano afuera revisemos en el concierto de una manera muy rápida pero cuesta trabajo encontrar propuestas serias contundentes claras en todas las campañas si sacas de la ecuación a Juanita Alonso en Cozumel o a Jorge Rodríguez Méndez en Cancún en Benito Juárez difícilmente encuentras a candidatos haciendo propuestas propuestas diferentes más allá de que vamos a pugnar por la educación por la seguridad eso es fácil decirlo o vamos a seguir luchando porque tengas tu pensión y por sembrando vida y tu despensa o sea eso no es ningún aporte nuevo si sacas de la ecuación te digo estas dos personas que acabo de mencionar a mí me cuesta trabajo pensar en propuestas y eso habla justamente de lo que dices yo creo que en uno de los comentarios que hiciste que Morena podría crecer para la próxima contienda no 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 el escenario pero yo creo que no por lo siguiente pero óptimo para eso yo creo que no porque de aquí el presidente el presidente está cometiendo muchos errores ya los cometió y garrafales pero no le costaron en la zona pero la otra es que en el caso de Jorge Rodríguez que de manera de manera solo obtuvo casi trece mil quinientos votos o sea eso habla de tiene un significado por eso en el programa anterior dije que era la revelación exacto o sea vamos a ver qué va a hacer porque la mayoría de los políticos una vez que ya obtienen un escaño en el poder se pierden vamos a ver si él va a continuar o se va a quedar ahí estancado pues si quiere crecer su carrera política tiene que hacer un buen papel pero bueno pero vamos a ver si lo hace yo creo que las circunstancias políticas del país y las del estado y lógicamente las del municipio están cambiando o sea no es a lo que estábamos acostumbrados a cómo se hacían las negociaciones antes y cuáles eran los resultados de esas negociaciones ahorita vendrá un nuevo asentamiento político vendrá una nueva clase política con nuevos diputados federales en el estado con nuevos rostros que van a definir la circunstancia política e histórica del estado hay que ver cuál es la actitud de los políticos tradicionales del estado los políticos históricos del estado disculpame Jorge pero los políticos tradicionales dejaron perder Chetumal una cosa es que dejen perder y otra cosa es que van a dejar la política de Chetumal está perdida con todo respeto o sea no hicieron nada por defender no hicieron nada y ahí están las consecuencias como tú dices prefieren darle un voto a morena en vez de defender a los suyos que pusieran o que hubiera ganado su gente pero no la señora actual presidenta electa sales con sus tiktok vienen padre acá o sea pues eso es bonito a lo mejor va a ser más alegre el gobierno de Chetumal en esta administración pero yo creo yo creo que tiene que haber una reacción porque si no ahorita se está jugando la gubernatura tiene que haber una reacción de la clase política del estado de los ex gobernadores de expresidentes municipales que del viejo cuño que tienen bien arraigado el amor al estado porque hay muchos políticos que han pasado que no les importa un carajo Quintana Roo ni los municipios a donde radican esa es la realidad muchos pero hay otros que sí y esos son los que deberían de sentarse a hacer en un conclave ideas propuestas y acciones para no perder el estado porque ahorita con el triunfo de Morena está más que claro que se va a perder Quintana Roo o sea es obviamente metafórico mi comentario eso es ahorita una de las personalidades que surgen ya como un candidato pero perdón Sergio nada más para subrayar algo respecto a mi comentario cuando digo perder Quintana Roo no me refiero en lo absoluto a que no llegue Morena a gobernar o sea yo no estoy hablando de un partido político estoy hablando de una facción de políticos empresarios y gente de otros de otros sectores que están arraigados en Quintana Roo y que están esperando el momento para tomar el poder y ya hubo la primera muestra en el 2016 pero fue yo creo que apenas una probadita de lo que puede venir si no se hace algo para recuperar Quintana Roo pues bien 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 dices me adelanto un poquito al tema para completar lo que dice Jonathan que bueno si Mara ya ganó se va al proceso de la próxima elección tiene todas las posibilidades para ser candidata gobernadora viene su suplente que es una del partido verde del verde o sea que y ahí se va a ir colando independientemente de que obtuvo de verdad mínimamente 15 mil votos con la alianza y que la gente no lo respaldó entonces creo que también eso tiene una lectura representa que a lo mejor la gente ya no quiera votar por el verde no seguro pero es uno de los grandes ganadores a nivel nacional a ver yo a lo que me refiero es que si Morena tiene que gobernar Quintana Roo yo no veo nada de malo que sea de la marca pero no podemos permitir que gobierne Quintana Roo una persona que no ame a Quintana Roo que no haga algo por los quintanarroenses sino que le siga sirviendo o le sirva a otros intereses yo donde perdón Jorge yo donde llevaba mi comentario antes de antes de darle la palabra es que a veces es bueno ser de los primeros que asuman la cabeza como dicen levantan la mano pero a veces no es tan bueno a veces estar desde ahorita ya ser un precandidato a lo mejor no sea tan bueno para el caso de Mara Lezama no le fue muy bien en las críticas para la reelección por alguna circunstancia que no terminó de entender en la única de las que jugó para reelegirse que ganó eso yo creo que Benito Juárez es un caso aparte hay cuestiones ahí que están sobrepasan a mi comprensión pero se fraccionó el voto aquí se buscó la pulverización o no lo quieres decir más bien eso te lo debo a ti perdón Jorge no me preocupes yo creo que lo que ya sucedió ya sucedió sí por supuesto tenemos que aceptarlo y tenemos que sentarnos a analizar qué fue lo que sucedió por qué sucedió y veamos a prever un poquito qué sigue qué es lo que tenemos que hacer porque si nos sentamos a llorar pues no avanzamos nada no pues no si nos sentamos a lamentarnos y a decir no porque la marca que porque Andrés que porque no hombre no eso ya pasó nosotros tenemos que vivir con Andrés y vamos a vivir más allá de Andrés si Dios quiere es verdad que la clase política quintanarroense tiene que hacer algo mira déjenme aportarles ponerles sobre la mesa otro dato que a mí en lo particular me llamó la atención hay municipios Cozumel Lázaro Cárdenas Islas Mujeres que en el caso concreto de Lázaro Cárdenas por citar alguno los regidores de representación proporcional los tres serán del partido que pierda porque porque todos los demás partidos de las otras seis opciones no alcanzaron el 3% y lo mismo sucede en Cozumel y en Islas Mujeres y en alguno otro es decir que hay una bola de partidos seis que realmente no representan a la ciudadanía no alcanzan ni el 3% que la ley solicita ese es un tema que también hay que considerar los partidos realmente dejaron de hacer el trabajo que deben de hacer que es el trabajo político que es el trabajo del acercamiento con la ciudadanía que es el trabajo de la gestoría que es el trabajo de la tramitología y una serie de cosas que hacían antes y lo dejaron de hacer entonces ahora reparten reparten despensas y programas asistenciales no siempre algunos de los partidos y de algunas formas y en algunos tiempos pero fuera de los tiempos electorales había trabajo había acercamiento había búsqueda de liderazgos había escuela de cuadros había formación cuando había una serie de cosas que se dejaron hacer y que hay que volver a hacer porque les repito esto ya pasó nosotros ya vivimos una parte de la historia que cambió el sistema hegemónico del partido que cambió que existen otros partidos que hay otras formas de hacer las políticas y entonces aquí lo que tenemos que pensar es que vamos a hacer que sigue ya no lloremos lo pasado ya vimos hubo una elección aquí ya vimos que hubo golpe de estado en Chetumal o sea una serie de cosas bueno nosotros no estamos llorando los que están llorando son los que perdieron yo creo que tenemos que cuidar tenemos que cuidar que nosotros no perdamos también mira sigue adelante digo rápido es hay un tema que tocaste que es fundamental Quintana Roo es un estado el más nuevo del país el más joven y es un estado que se ha hecho entre otras muchas cosas con la voluntad del ciudadano del que vino y se ha ido enraizando en esta en esta población en esta entidad muchos de nosotros ninguno de nosotros es oriundo de Quintana Roo y sin embargo vamos a Quintana Roo como el lugar donde nacimos y a lo mejor muchos de nosotros aquí moriremos es decir este es nuestro estado ya este es nuestro nuestro lugar algo tenemos que hacer porque esto se ha convertido en el refugio lo que nuestros lugares de origen no nos dio aquí nos lo ha dado y a mucha gente inclusive a nivel internacional se lo ha dado no podemos permitir y no importa el color de la gente que gobierna ni del partido ni del partido pero no podemos permitir que se vuelvan en cosas tan superfluas como que se compren voluntades nadie puede ser tan rico de ser Roo que pueda comprar voluntades ni tan pobre que quiera venderlas que quiera vender su voluntad pero Roo era ruso si claro no era mexicano por favor señores señores los que tienen el poder de hacerlo algo algo tenemos que hacer en esta entidad mira yo creo que todavía existen íconos en la política quintanarroense que pueden mover conciencias y masas y una de las cosas que yo siempre he dicho al doctor Tomás Contreras que es con quien hago el programa de relatos de don Tomás es que llegó un momento que los gerentes de la política que empezaron a gobernar empezaron a adormilar a todos esos políticos como don Tomás que que eran aguerridos activistas y y que siempre de alguna forma con solo sentarse cinco minutos a tomar la copa fraguaban cosas que se hacían posible porque es la naturaleza ese es el famoso animal político ¿no? y entonces los adormilaron hay una clase política muy fuerte muy pujante que está dormida y y de todos los niveles y esa es la que hay que despertar para que entonces esos gerentes que 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 están a punto de tomar el poder de Quintana Roo no lleguen no lo hagan porque entonces va a saber en qué se va a convertir Quintana Roo mira no es una clase política adormilada es una clase política que dimos lo que debíamos de dar en su tiempo nos hicimos viejos pero hay que darlo ahora otra vez nos hicimos viejos lo que hay que hacer es despertar a los jóvenes hay que formar cuadros nuevos hay que reconocer los liderazgos que se están levantando y aceptar que las circunstancias económicas políticas y sociales han cambiado en el mundo te compro eso te compro ese discurso te compro ese discurso y te voy a poner un ejemplo personal abonando a lo que estás diciendo yo tuve un abuelo materno que hablaba mucho conmigo si yo no hubiera tenido un abuelo materno que hablara tanto conmigo yo no sería ni pensaría como pienso y soy yo ahora ¿qué pasa si mi abuelo se hubiera mantenido durmiendo todo el tiempo o alejado de mí? entonces no sería lo que soy entonces estaría perdido y eso es lo que pasa cuando la clase política fuerte con experiencia está adormilada que los jóvenes no saben qué hacer y hacen lo primero que se les ocurre aquí no está adormilada sino que es de ciclos no yo creo que no yo creo que hay que formar cuadros hay que picar yo creo que es tiempo de que ahorita despierten la nueva generación mira y voy a decir algo que a la mejor yo creo yo voy a decir algo yo voy a decir algo que realmente sale de mi conciencia por ejemplo esa vieja esa vieja creencia o protocolo o dogma de que los exgobernadores se alejaban o los expresidentes se alejaban de la política para respetar al que está en funciones es uno de los grandes males porque si el que está en funciones no está funcionando entonces ¿por qué alejarse? si eso motiva o hace que el escenario esté como está a mí me gustaría abonar si es verdad que la clase política tiene que hacer su tarea pero también yo una buena parte de mi carrera como abogado me tocó ser testigo en la primera línea de la fuerza y del empuje que tuvieron los empresarios particularmente en Benito Juárez yo soy integrante de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial y yo sé que lo que voy a decir va a causar mucho revuelo sobre todo ahora con un país tan dividido entre pobres y ricos y buenos y malos pero el sector empresarial en Quintana Roo a lo mejor Jorge pueda dar un mejor argumento que el mío pero particularmente en Benito Juárez tomaban decisiones además de acertadas con mucha conciencia social yo puedo pensar en un Miguel Quintana en un Carlos Constance y en una serie de personas de personalidades que también no voy a abundar en ese sentido pero que tomaron decisiones que redundaron en la generación de empleos de riqueza y en el crecimiento de un país perdón de un estado y de un municipio que fue inédito el American Way of Life se pasó a a Quintana Roo muchos que se iban a Estados Unidos mejor se vinieron a Quintana Roo y ahí está Belardo Vara y Diego de la Peña pero había gobernantes que los tomaban en cuenta es correcto tú mismo fuiste presidente de la barra de abogados y no te tomaban en cuenta para ciertas cosas que tenían que ver con el tema y ahora no lo hacen ahora no lo hacen porque hay una división de buenos y malos fifísimos y chairos indebida me parece a mí que deberíamos de reconciliar eso en un primer lugar todos somos mexicanos en este país y en este estado por eso no nos fuimos a Estados Unidos preferimos quedarnos en Quintana Roo bueno pues no nos dieron chance pero bueno pero ahí lo regresaron yo creo yo creo que todo es cosa de tiempos o sea no podemos negar lo que ya pasó sí claro lo que ha sucedido los resultados del proceso electoral Quintana Pali los Constance los empresarios los políticos Pedro Joaquín los Martín Arroz todos hicieron lo que tenían que hacer en su tiempo tenemos nosotros la obligación ahorita de despertar a la nueva camada no que no estaban dormidos de despertar la conciencia dormidos no tan cansados a lo mejor o sea son gente y ya han dado pero dijiste bien hay que despertarlos hay que despertar a la nueva camada o sea no no puedes reclamarle al empresariado es que antes eran los empresarios no 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 es un reclamo es un aspecto ya lo sé estamos comentando pero es un comentario histórico ya lo dijimos hicieron dieron igual que los políticos igual que muchas cosas o sea cada quien tiene su tiempo y su circunstancia ahorita yo creo que estamos en la frontera en la frontera entre los que estábamos o los que gobernaron o los empresarios y los políticos y la nueva forma de hacer las cosas la nueva política los hijos o sea quieren dividirnos y no es así el mundo seguirá siendo el mundo lo que hay que hacer es un cambio de generación hay que buscar nuevos liderazgos hay que buscar nuevas formas de hacer y al final en el mundo seguirán habiendo pobres y seguirán habiendo ricos claro pero la forma de la función no empresarios y políticos claro tendremos que buscar es que los empresarios y hoteleros son responsables de igual manera de lo que pasa en la política porque ellos apuestan a un candidato no generan esos cuadros son responsables porque también han ganado de ellos igual que los trabajadores y no han puesto un empresario que le haya puesto lana quien intentó era Francisco Córdoba que se quedó a medias porque son empresarios no saben ser políticos entonces es mucha su función es otra parte del problema por ejemplo la Riviera Maya es que ya hay mucho empresario que no es mexicano entonces tú compras un tour donde el dinero se queda allá viajan en una línea aérea extranjera llegan a un hotel extranjero eso es parte de lo que hay que revisar y hay que tender los puentes para que el empresario mexicano pueda tener las facilidades que tuvo cuando Cancún nació por ejemplo eso es un tema tender puentes no es pelearse el empresario no es malo tampoco es de por si bueno los políticos no todo el político si política es hacer acuerdos es generar claro es que no podemos creer que gobernar es gobernar para los pobres no el que gobierna tiene que gobernar para los pobres para los ricos para los buenos para los malos para los empresarios para los trabajadores o sea para todos hay que gobernar lo que tenemos que hacer es entender hasta donde nosotros somos capaces y hasta donde tenemos las fuerzas el talento las ganas y hasta donde ya se nos acabó sabes que el que sigue que venga mi hijo que venga mi nieto yo le doy gracias a dios que mi hijo se animó a participar y que quiere participar y que quiere demostrar que le interesa a su comunidad que le gusta y que bueno que adelante que ahí que empieza a despertar esa nueva generación nosotros la estamos despertando solo como colofón a lo que dije para que no se quede así yo no digo que la inversión extranjera sea mala o sea que bueno que venga no no pero parecido trae empleo etcétera o sea es parte de la estrategia pero bueno yo creo que debe yo sí yo soy de la opinión de que debe de favorecerse claro a la empresaria de México ahora bueno hay una pregunta hay una pregunta en la clase facilidades hay una pregunta en la clase política evidente obvia tras el resultado del 6 de junio quienes van a ser los aspirantes a la gobernatura o los candidatos a la gobernatura de entrada todos dicen pues Mara ya la tiene segura Laura Fernández puede ser otro candidato cuando menos sin alianza y qué curioso ella ganó por el morena ganó por el verde y fue candidata del verde así es pero es otra bueno Mara también es verde Mara fue candidata del verde indirectamente con Morena pero con la entameta de Morena después de ellas dos y después del resultado Mara y Laura Fernández son las que tú ves son las que están cabeceando Maribel Villegas regresará por sus fueras pues si hubiera fuerza por México tal vez hay otros vas a ver que a lo mejor hasta Cecilia Loría la candidatea ni lo mande no es capaz Cecilia si lo hace y tiene los tamaños y tiene la experiencia la verdad si por eso estoy diciendo si lo hace y si tiene la verdad que tiene la experiencia y tiene los tamaños es una mujer que sabe bueno yo que más quisiera que poder adivinar el futuro los que se ven hoy lo que vemos que es interesante que hay mujeres que están creciendo en la política y ocupando puestos importantes creo que ya le toca a Quintana Roo que haya la primera mujer ay cálmate Tony cálmate cálmate porque vemos que hay otros estados que si hay y por qué no las mujeres siempre han crecido y siempre han sido influyentes en la política y en todos lados lo que pasa es que bueno para qué digo de más de violencia de violencia política alguien que se menciona las mujeres son valiosísimos por el PAN que también es mujer es Mayuli Martínez no hombre es candidato está dentro de las figuras quien otro o sea no se ven hoy van a surgir esas figuras si el PAN quiere perder va a postular a Mayuli no lo que pasa es que esto apenas se empieza a conformar no pero ya ya los escenarios se empiezan a pintar claro pero empiezan a pintarse o había personas personalidades que dependía de esta relación de esta elección relación si fueran o no el caso concreto por ejemplo de Cozumel o de Lázaro Cárdenas donde se hablaba de Nibardo si no es cierto muchas cosas pueden pasar todavía hay muchas cosas que pueden haber o sea esto como dice mi hermano Jonathan apenas empieza pero la pregunta fue quien se ve ahorita bueno la foto de ahorita la foto de mañana la foto todos los días cambia y hay muchas cosas que pueden pasar no nos podemos desesperar ni podemos decir ni nos podemos cortar las venas ni podemos aplaudir ni podemos esto viene lo que si es que fue una elección atípica deja algunas enseñanzas no hay partidos que mueren para no hay partidos chicos es decir partidos en política nadie está muerto para siempre y hay políticos tontos y políticos muertos o sea yo por ejemplo hay cifras como las que dijo Tony Salmerón respecto al número de votos que tuvo en 2018 Morena y los que tuvo ahora que tienen lógica tienen lógica pero no no es exactamente como se pinta es decir si lo que quieres demostrar es que Morena redujo su número de votos porque en el 2018 tuvo 158 mil y en el 2021 tuvo 88 mil y cacho es un gran error porque en esta elección si tuvo competencia o sea en esta elección aunque haya tenido menos votos son más firmes son más fuertes pero además en la anterior no en la anterior lo que tuvo fue porque no tenía oposición pero además aquí fue pero sin oposición o sea Mara Lezama ganó en el 2018 sin oposición y hoy por hoy aunque se haya pulverizado el voto por estrategia si tuvo oposición pero además fue una lucha de marcas contra candidatos contra personas y aquí lo que tenemos que ver es quién es la persona que nos va a gobernar cómo van a ser o quiénes pueden ser pues mira Ana Patti Peralta me cae muy bien esa que nos va a gobernar realmente bueno pues desgraciadamente así sucede va a ganar experiencia espérate tantito eso no se hubiera preguntado antes de votar por ahorita ya se votó yo debería decir que si hubo ganadores en esta yo hubo una sociedad civil organizada que salió a votar pero no salió a votar en contra de pero no pero subió pero ya empiezan a aprender yo si quisiera resaltar el papel del INE porque atacado desde las más altas esferas políticas por una pandemia en una elección intermedia organizó unas unas elecciones impecables a mí me parece una simulación todo eso pues será lo que sea pero si no a mí me parece la misma simulación de la que habla mi hermano Jorge Rodríguez sobre Janix igual la del INE o sea el INE se tenía que prestar a esta simulación para tener mayor legitimidad porque que mejor que el INE tenga una participación como la tuvo teniendo en contra al presidente de la república entonces es más legítimo que gane Morena simulación de que eso que a lo que te referiste los golpeteos de la lucha la lucha pero la elección lo organiza el INE y es un organismo yo no hablo de lo esquemático yo hablo de lo político ah bueno pero aquí hay una elección que se lleva a cabo a pesar de los pesares y me parece que el resultado es positivo para el INE y no olvidemos que el INE en buena parte de su estructura es una estructura ciudadana ¿por qué ahorita no no lo están peleando? ¿qué? ¿por qué no lo están lanzando de atribas contra Lorenzo Pordo? ¿por qué ganaron? es a lo que me refiero aunque Morena típicamente y el PRD antes aunque ganaran impugnaban ¿no? sí pero ya no existe el INE eso es clásico eso es normal ahora ya va a cambiar yo sí la verdad desde aquí le mando un aplauso a todos a línea me parece que hicieron y a Liegro también porque además te repito no solamente son los funcionarios que están en esos institutos electorales es todo un grupo de ciudadanos que participa que sacrifica un domingo quienes hemos estado en una mesa directiva o en una mesa de representación sabemos la fría que es todo el día estar ahí las capacitaciones entonces eso a mí me parece que es de resaltar y me parece que la ciudadanía ganó me quedo con él bien el resultado final de nuestro análisis ¿cuál sería entonces? ¿te quedas con ese o quieres aportar algo? el resultado es que hay una nueva experiencia avanzamos siempre se aprende siempre vemos otras cosas que no no habíamos visto analizamos algunas cosas que no habíamos previsto y creo que debe servirnos para lo que sigue debe servirnos para prepararnos y para que no nos vuelvan a agarrar con las manos en la puerta nada más sería que esta elección tiene muchas lecturas como dice para analizar y que desde hoy en adelante se prepare el que quiera hacer que quiera enfrentar a una candidata como Mara Osama y que la ciudadanía pues ya está despertando con el 44% de la votación que salió en esta elección es muy bien muy aplaudible para todo el electorado que salió y que tiene que salir con más conciencia en el que su moto para la próxima elección que es para el gobernador así que prepárense y esté listo pues sí ojalá y esta experiencia de esta elección no sea solamente para los periodistas los electores y los políticos en general sino para los que ganaron ¿no? porque si esa es una conciencia tú un triunfador de cómo ganaste tienes la mayor posibilidad de hacer un mejor papel para lo que quieres y digo esto en particular obviamente para quienes quieren un siguiente escaño en la próxima elección la próxima elección va a ser el 1 de octubre y el 1 de octubre del año 2022 se va a elegir diputados locales o sea se va a renovar el congreso de Quintana Roo y al siguiente gobernador o gobernador o bueno gobernador o gobernador es igual ¿no? y senadores también ¿no? no hasta el 2024 senadores entonces hay que yo creo que ellos tienen que hacer esa reflexión entender que la elección que hubo ahora no va a ser la misma que la del 2022 porque de alguna forma u otra la elección federal le importaba mucho a Andrés Manuel López Obrador la local ya no tanto ya no tanto aunque bueno vamos a ver cómo se comporta de aquí al 2022 lo cierto es que Quintana Roo por lo menos la clase política no va a parar y yo creo y yo creo que las elecciones locales sí le importaban tanto Andrés tan que es así que ganó la mayoría de las elecciones locales porque es probable porque cuando él quiera proponer cambios a la constitución tiene que ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales y si no tienen el control de los gobiernos o sea yo creo que sí le fue bien Andrés sí aunque bueno aquí todavía no se renova el congreso aquí no pero en los 15 estados no se renovaron vamos a ver porque no tiene que pasar el congreso general o sea si luego esa alianza con el congreso general yo nunca he visto una legislatura en la historia de mi vida y con que yo ya estoy grande que se opongan al gobierno en turno al poder ejecutivo al gobierno en turno se llame como se llame lo que le dicen es lo que proponen es incluso presidentes de la república creo que Vicente Fox tuvo una legislatura adversa y finalmente le aprobaban todo a Félix en el estado en el estado incluso el presidente del congreso era de convergencia por la democracia y le fue mejor luego lo hizo su secretario particular luego lo hizo su secretario particular y ahora lo regresó al prismo eso le interesa más yo creo desde el punto de vista político los gobiernos de los estados y le fue bien lo manejó muy bien vamos a ver lo importante es que la ciudadanía participe más eso es lo que dijo Tony que el ciudadano se involucre más este país es de todos la gente que gana una elección gana eso una elección no un país no un estado no un municipio gana el derecho de gobernarnos el país es nuestro es de nosotros y tenemos que involucrarnos así es pues bueno muchas gracias litigante mi querido hermano Jorge Rodríguez Carrillo gracias gracias a ti mi hermano muchas gracias litigante Sergio Anguiano al contrario gracias a ustedes a todo el equipo muchas gracias litigante Tony Salmeroni muchísimas gracias por esta oportunidad por estar en esta mesa con esos caballeros debatiendo y analizando caballeros de la mesa redonda esta es la redonda y bien pues bueno muchas gracias a usted por supuesto que nos da la oportunidad de pues escuchar ver pensar sobre estas opiniones esta crítica este análisis que tratamos de hacerlo para poder abrir un poco más el criterio de usted que está ahí donde nos ve muchas gracias muchas gracias nuevamente a nombre del grupo Contrapunto Tancún Channel y Contrapunto Noticias nos vemos en la próxima litigantes electorales continúa obviamente con menos periodicidad pero va a continuar hasta la próxima nos vemos en la próxima Raúl Gracias.